Desnuda, entra a mi casa y te desnuda Obsesionada con tu figura, cada momento es una locura Me encanta verte desnuda, entra a mi casa y te desnuda Obsesionada con tu figura Baby Tú tienes novio, yo tengo novio Aunque nos amamos por cosas obvias Lo que hacemos es tan mal Y no lo podemos evitar Si ellos superan lo rico que se siente cada que nos vamos Cómo nos venimos cuando nos comamos De todo nos amamos, amanecemos Si ellas superan lo rico que se siente cada que nos vamos Cómo nos venimos cuando nos comamos De todo nos amanecemos Ni Romeo y Julieta tuvieron nuestra receta En mente y cuerpo, mía completa Tú amas que te lo meta Te lo traigo, te lo traigo, siempre de aquí Si sabes que llegamos al punto que a mí no me importa a ella, no te importa a él Decimos mentiras para juntar la piel Que nos entregamos dulce si ellos superan lo rico que se siente cada que nos vamos Cómo nos venimos cuando nos comamos De todo nos amanecemos De todo nos amanecemos Si ellas superan lo rico que se siente cada que nos vamos Cómo nos venimos cuando nos amanecemos De todo nos amanecemos De todo nos amanecemos De todo nos amanecemos De todo nos amanecemos ¿Las más que te llamamos ? El alb Hepatite De todo nos amanecemos Engasjado Creo que de todo, espérez Amén Sabrán Gracias.